¡Hey! ¿Qué onda gente? Yo soy SR1 y sean todos ustedes bienvenidos a la PC Gamer de mi hermano. ¡Suscríbete al canal! Pues es más barato si la arman que si la compran armada, ya les había dicho. ¿Y por qué traigo esto gente? Por tres sencillos motivos. Porque muchísimas personas me han dicho que cuál es la mejor computadora para ellos que sea barata, pero para poder jugar Fortnite y jueguitos acá que no sean tan pesados como juegos así súper demandantes. Pues yo en lo personal les recomendaría esta. Esta computadora se la recomendé a mi hermano y se la armé con los componentes que yo más o menos pensaba que eran pues los perfectos para una configuración barata pero de buen rendimiento. Así que les voy a mostrar más o menos qué es lo que tiene. Por si ustedes tienen algún día pensado comprarse una de estas, armarse una de estas, pues les voy a mostrar más o menos qué es lo que tiene. Así que vamos a proceder a que mi hermano, mi carnal, nos diga cuánto tiene de RAM, carnal. ¿Cuánto tiene de RAM? Vamos a ver, más o menos cuánto tiene de RAM. Explica tus componentes. ¿Cómo que no sabes cuánto tiene de RAM? Corti, ocho meses. No, pues ya no quiero decir. Sí, a ver, espera, te voy a decir qué es lo que es. Está bien, como mi carnal está bien hecho y no quiere decir los componentes, sí se lo sabe pero sí hace menso, sí se lo sabe. Tiene ocho GB de RAM, primero que nada vamos a abrirla, vamos a abrirla. Que por cierto le tiene unos imancitos ahí, todos locos, todos locollones para que detengan los cables. Bueno gente, una vez, ahora sí que tenemos la compu abierta, lo siento por esa saturación de azul, pero es que así le gusta a mi hermano, que quede súper azul con los dos ventiladores al frente y uno atrás. Así que bueno, ¿qué procesador tiene esta computadora? Gente, esta computadora tiene un FX8120, ok, 8120. Tiene ocho GB de RAM, que ustedes saben que son los indispensables para jugar e incluso para grabar. Y lo más importante y lo que le da poder gráficamente a los videojuegos, tiene una GTX 1030 de dos GB. Ok, esta GTX 1030 en realidad es de bajo perfil, en pocas palabras es para multimedia, para ver videos en YouTube, pero pues en realidad funciona muy bien. ¿Cómo te va en Fortnite más o menos? ¿En FPS más o menos cuántos te da? 60 con alto. 60 con alto. ¿Qué configuraciones? En alto. ¿En alto? Ok, entonces da 60 en alto, ok. En sombras bajas. Sombras bajas, sí, es que las sombras siempre se tienen que bajar en este tipo de configuraciones porque pues son muy consumientes, aparte que no nos funcionan, no sirven. Así que bueno gente, ocho GB de RAM, una GTX 1030, ah no, es una GT, es una GT 1030, ni siquiera llega a la gama de las GTX. Así que es una GT 1030 y el FX8120. Ok, la tarjeta madre pues es la que yo tenía anteriormente, es una ASUS, es la M5 o algo, no estoy seguro, pero bueno, es lo menos importante, en realidad cualquier tarjeta madre funciona bien para este tipo de configuraciones, así que es lo menos importante que podemos decir. Tiene una fuente de 500 watts y un disco duro de 500 gigas. Les digo, es una computadora muy básica para todo esto y en realidad sale muy muy barata, con todos estos componentes sale alrededor de 7 mil, 8 mil pesos, más o menos. Les digo esto, le salió así de barato a mi hermano porque conseguimos algunas cosas usadas pero en muy buen estado, entonces es lo que les digo, consigan cositas de ese estilo para que les salga más rentable y más barato. Segunda cosa, son tres cosas las que vamos a comentar en este video. Número uno, la PC Gamer de mi hermano, ya es la primera, estamos concluidos. Segunda cosa, mi hermano también se creó un canal para estar más... Yo siento que no estamos tan bien comunicados en mi canal y ocupamos pues una segunda, como una segunda entrada, no sé si me logro entender. Así que mi hermano me va a estar ayudando, va a ser como mi secretario. Mi secretario, ¿verdad? Sí, ¿verdad que sí? Va a ser como mi secretario para poder administrar a todos los que lleguen a Fortnite, ¿ok? Porque primero que nada, sí va a tener un canal que de hecho se va a llamar casi como el mío, el mío es SR1, el de él va a ser AR2 por su nombre de ángel. Entonces, pues bueno, simplemente decirles eso, él me va a administrar a todas las personas y las va a unir a mi sala. Eso es muy importante, gente. ¿Por qué? Porque en realidad yo tengo más de, no sé, como 100 solicitudes en mi Fortnite, ya se me está trabando, son demasiadas solicitudes y ya ni siquiera puedo unirme a los suscriptores porque ya se unen y luego se enojan conmigo porque no me les uno. Y bueno, es un completo desmadre en mi Epic Games, así que él se va a encargar de agregar a los suscriptores y de írmelos pasando a mi sala poco a poco. Yo me voy a unir a él, a mi hermano, y ya después de eso, él me los va a ir uniendo. Es lo que vamos a hacer más o menos para tener un orden, gente, y yo poder estar más tranquilo porque en realidad son muchísimas solicitudes que me llegan a diario por los streamings, por los videos que hago, que ven mi nombre y todo esto. Entonces, pues es una forma de tener todo un poquito más organizado. Esa es la segunda cosa que vamos a poder tener todo más organizado. Y la tercera y última es que Ángel ya va a tener también su canal para subir su propio contenido de Fortnite. E incluso él me dijo que si se puede dar la oportunidad grabar con todos ustedes. Así que bueno, van a poder grabar con mi hermano, subirse a YouTube, hacer colaboraciones. Así que así poder ir todos un poquito más avanzando juntos, de ser juntos, llegar a una comunidad grande. No sé, es algo que tenía pensado y que pues mi hermano me va a estar ayudando a apoyarlos. Así que bueno, no sé qué les parezca a ustedes. Ustedes ya saben, si quieren ir a agregarlo, aquí va a estar su pequeña cuenta que va a ser AR2-YT. De todos modos, se las voy a dejar aquí en la edición para que la vean un poquito más fácil. Y bueno, qué más de comentar, gente. También decirles que muchos me han pedido jugar conmigo en el PlayStation Vita. Y claro que sí, vamos a jugar en el PlayStation Vita. Mi usuario de PlayStation Vita, se los voy a dejar también aquí en la pantalla para que lo vean. Es SR1 Gameplays YT. Así que agréguenme y juguemos todos los juegos del Vita que están disponibles en este momento, que son unos juegazos. Y pues nada, gente. Simplemente mostrarles algunas otras cositas. Gamer, en pocas palabras, para empezar en lo que viene a ser el PC Gaming. Y pues es el teclado Evil Warrior, que ahí lo tiene. Su color favorito, el azul. Listo y preparado para la acción, para jugar Fortnite con todo. Después tenemos un mouse que yo se lo regalé. No es mouse gamer, pero es inalámbrico porque ya todos los mouse que se compraba se le fregaban los cables. Así que bueno, fue la mejor opción para que no se le estuvieran fregando los cables. Así que luego va a ahorrar y se va a comprar uno de verdad. Después de eso, gente. Tenemos aquí lo que viene a ser los audífonos gamers. Los, de hecho ni se alcanzan a ver. Ahí está, ahí está. Son Eagle Warrior, los mejores audífonos gamers de México. Los Eagle Warrior, claro que sí. Pues ahí están, tienen su pequeño microfonito, que son desplegables. Y pues bueno, ahí se los vamos a llegar. Y pues les digo, es un setup muy apretado en realidad. Si se fijan, está súper apretadito. Pero es lo indispensable para poder jugar Fortnite chido. Disfrutarlo, jugar con los compañeros, con los compadrigos, con los compamigos. Entonces, pues simplemente eso, gente. Ya saben, agréguenlo a él. Él me va a estar administrando a los suscriptores. Para así poder jugar todos juntos, grabar y hacer un desmadre. Así que bueno, yo soy SR1. Agréguenme tanto en PlayStation y agréguenlo a él aquí en Fortnite para jugar todos juntos. Y nos estamos viendo hasta la próxima. ¿Algo que quieras decir? Ah, sí, también. Su canal va a estar aquí abajo en la descripción para que hagan colaboraciones con él. Y pues simplemente eso. Cuídense muchísimo. Yo soy SR1 y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense. Chao.